Te Amaré Los Años, Los Meses y Los Días Todas Las Horas y Todos Los Instantes Mientras Pueda Latir Mi Corazón Tendrás Las Flores De Mi Amor En Primavera En El Verano Aumentará El Calor Con Mi Pasión En El Otoño Cuando Las Hojas Caigan Tendrá Tu Vida Una Nueva Ilusión Y En El Invierno Tendrás El Fuego De Mi Corazón Tendrás Las Flores De Mi Amor En Primavera En El Verano Aumentará El Calor Con Mi Pasión En El Otoño Cuando Las Hojas Caigan Tendrá Tu Vida Una Nueva Ilusión Y En El Invierno Tendrás El Fuego De Mi Corazón Te Amaré Toda La Vida Tendrá Tu Vida Una Nueva Ilusión Tendrá Tu Vida Una Nueva Ilusión Gracias.